¡Eh! ¿Qué van a hacer? Skyward, Skyward ¿A otra vez? Voy a matarme uno o dos más Para que la gente se quede con ganas de sus betwards Ya, vale, abrame la mano, estoy llevando mis cosas Mi marranada ¿Estás llevando tu cótex? Yo me voy a mear Pucha diablo Bueno, a todos los chats de todos los streamers Que están ahora mismo Totalmente estancados Puede ser que salgan un parkour Totalmente estancados He de decirles que Yo voy a matar y bienvenidos No pueden también este Pasarse por mi canal y donar No pido mucho Si son ahí mil, que me done cada uno mil dólares Ya tengo un millón Entonces van a ser felices en una persona ¡A-E-A! ¡Gracias, mano! Mano, hago barquitos No, ni siquiera lo tengo instalado, creo Parkour, porfa Millón, creo Si, pues, mil por mil O no A ver, mil por mil es millón, millón Bueno, menos impuestos, si sería menos Me mete la rata del gobierno El gobierno Pinche gobierno puto Gente, decir puto ahora es baneable Esta madre, no me caguen Está loco Hay que jugar, hay que jugar basta con León Lo voy a decir a los chicos ahora que lleguen ¿Quién llegará primero? ¿Antonio que está que se lava su mano? ¿O León que está que se lava su pene? Pregunta seria Sí, por favor, sí, dice Muga Si, ni siquiera le voy a preguntar, está huevón Voy a ir de frente a hacer el El... Oh, Anthony Grant Ya, no estamos para mamadas Voy a entrar a mi Bedwars No, no No, no No para mamadas Bueno, yo, de hecho, si quieres No me tomo para mamadas acá Yo sí estaría, ¿no? Si no, no podemos echar mucha molestia Oh, Grant, espérate No, no, no Cierra, cierra Minecraft Hay que jugar Tutti Frutti con el León Tutti Frutti ¿Quieres Tutti Frutti, León? Yo creo que Minecraft O un Bedwars y su Tutti Frutti, pe Porque yo me tengo que irme a ganas de un Bedwars No es Tutti Frutti Más chulo Es que tengo comida y mi diente, pe Tutti Frutti No me acuerdo cómo se juega esa ¿Con quién nos juegamos? Huevo, ¿nunca lo jugaste en colegio? No juego Tutti Frutti, León Ese es Slam seguramente Ese es el más antiguo todavía No me acuerdo, creo que era Basta Claro, Basta Ese que pones una letra y tienes que rellenar con nombre, país, ciudad, lo que sea Es que León no fue al colegio, dice No había una página de esa para que era una bomba, no sé, que giraba y tenías que escribirlo No, ese no, ese no, ese es otro juego Ajá Oye León, escúchame ¿Qué cosa hubieras estudiado si no hubieras sido, o sea, qué carrero hubieras seguido si no hubieras sido streamer? Yo ahorita sería ingeniero, mano, industrial Ya vete que se burla El rey de la selva sería ¿Qué cosa? Ahorita estaría ganando cinco mil dólares a la semana Ingeniero de Kratemod O sea Estaría trabajando en la NASA Estarías en la uni, tú Yo estaría trabajando ya con la NASA, ya Pero preferí ser streamer ¿Qué te pasó, León? ¿Qué te pasó? ¿Qué ingeniero nos perdimos? Ya, pero mande party, man, estoy preparado Oye, ¿qué es esa canción? Oye, pensé que estaba hablando con ustedes ¿Dónde está el León? Mande, 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 invíteme A mí no ha mandado ningún link, man Ni invitación ni nada, man Estoy acá con los sub, man Oye, espérate, ¿de qué vamos a jugar? ¿Minecraft o Basta? Pero no sé, no dijiste un Bedward, yo estaba en Bedward, yo lo mandé, yo pensé que estaban acá Ya, ya, por eso, por eso, por eso, por eso Un Bedward Entra en a B, Warped Pero en B, déjame a la party Ah, ya, ya, ya A ver, espera Es que León Ah, Anthony ya está en la party, ¿por qué te ha votado? Ah, es que yo me desconecté, pero ustedes no lo cerraron, man Ah, sí, es verdad, yo estoy... No, yo no estoy en la party, yo estoy con Cachasus Ya, eso soy yo Cachasus Ya, sí, está León, sí, está León, sí, está León Ya, ya, salgan, sí, salgan Mande de nuevo Ya, con Cachasus Oye, ¿verdad? ¿Cuál es ese? Ese King Maca Cachasus Al final no te cambiaste tu skin, ¿no? Es verdad Oye, menos mal que León no fue ingeniero, porque si no, este... Se hubieran caído los puentes El man que no sabe qué hace un ingeniero Se hubieran desplomado Se hubieran desplomado Se hubieran desplomado Ay, cuando... Go, go, go Go, go, go Go, go, go Señor, mi bedwars Mi merecido bedwars Mi merecido, yo me lo merezco, yo me lo merezco Ya, go, 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 go ¿Cuántos son? ¿Cuántos team? Cuatro Vámonos al toque, vámonos al toque Cuatro Go, 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 go Rápido, pero Chámalo un daño Ya, ya tengo mi primera emeralda Panamá, panamá Panamá Según tiene frente de espada de hierro, más agrado Mejor León, sin calma, cálmate Oye, un enfermo me ha matado, un enfermo Cuida en su puente Si hay en su puente para mí, cuida que no venga nadie por ahí No viene, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae, no cae La madre, cubre, vamos, cubre Ya voy, ya voy, ya voy Tumblo, tumblo, tumblo Ah, me devolvió la esmeralda, me devolvió la esmeralda Era, era, es dispenser, es dispenser ¿Otro dispenser? Mátala ese güey Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con dispenser Cuidado con dispenser, cuidado con dispenser Pucha madre, no tengo nada ¿Cuántos diamantes tienes, León? Tengo dos Para juntar Hay que juntar, hay que juntar Bueno, bueno, tengo tres y ahorita voy a tener cuatro Recoge los dos que están allá aún para que vengan Ya, ya, somos Shanners uno de una Espera, fíjense que el amarillo no venga porque el pedazo está ahí este Puta, hay un rojo acá que me quiere quitar mi diamante Que saca el estín, verde Y ven un espadito, un espadita, gente, un espadita Dejate los diamantes en el cofre Si, si, si Somos azules, ¿no? Cuidado, cuidado, somos azules ¡Cuchooo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a dejar el diamante en el cofre Hay un dispenser, hay un dispenser al medio ¿Cuál dispenser? Métele bala, métele bala Necesito... Quiero mi pico, quiero mi pico, quiero mi pico Creo que viene uno Voy por los verdes Voy por los verdes, voy por los verdes Voy por los verdes, no le digan nada, voy por los verdes Rojos de mier... Nadie, el capitalismo Oye, los verdes ya perdieron, que rápido Bajos, ¿no? Ya, go, go, go Bajos Voy a caerle a los rojos Puta pobre de rojos, pero los amarillos le hicieron mierda Amarillos y azules Corran, 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 no ¡El imbécil! Maté, bueno, maté a un rojo, maté a un rojo Si llegué a los reídos Ya, si ven el cara de huevón Me sentí mal ¿Diamante? ¿No tenés cuatro? No, me va mal, no, tengo dos Ya no tienen cama, ya no tienen cama Pobrecitos, los rojos, ya no tienen cama No, hace rato no tienen Queda uno, no más Pobrecito León, tengo tres diamantes Juntemos juntos, pues vaya, hacemos... Charnes uno No te lo lleves, déjalo en el cofre El león todo quiere Ahí tarda Viene, viene, avisa, avisa Charnes creo que me quise Ah, no, está bien Voy a formear esmeralda, voy a formear... ¿Cuánto son gente? 5, no? Charnes, no sale de esmeralda Voy a matar a los amarillos noobs Ah, pero formear esmeralda para ser auxiliar, a ver por lo menos No, voy a formear mantalón ¡León te lo tengo! ¡Te león! Todos se van y nos dejan Protegida la cama Una tarea, León, buena tarea Una cosa nomás tuvimos León, una cosa Yo estaba farmeando los diamantes Y otro lo estaba perdiendo A mares, ve Ahora, ya cagué, ya Nos tiró bomba, viene el rojo, viene el rojo, viene el rojo, no tengo nada Me voy a los verdes, me voy a los verdes No hay nadie a los verdes ¡Vamos a los verdes, vamos a los verdes! ¡Migremos, migremos! ¡Reunión donde los verdes, reunión! ¡León, ven, weón! Vamos a ver que es reunir youtuber Puta, te agarró todo este weón ¡Viene, viene, 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 León! ¡Pégale, pégale, pégale! Estoy bien, estoy bien, nada yo, no tengo nada Agáchate, agáchate, así no nos ve Es, creo que es dispenser ¿Es dispenser? No, es un TRX, si no nos movemos no nos ve Ya me morí No nos ve, no nos ve, no nos ve, no nos ve Manzanita, manzanita, manzanita Es dispenser, creo No nos ve, no nos ve, estamos como camuclados Oye, ¿es verdad? ¡Imposible! Oye, los sacamos a la cuella 3 Una, dos... ¡Muy difícil, weón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vue! ¡Invisible, invisible! Troleados, troleados ¡Invisible, weón! ¡Ah, no, tienen ya! ¡Camuflaje! Nuevo camuflaje en Minecraft, gente Uy, un rojo, un rojo, un rojo, un rojo, un rojo Cuidado, un rojo No nos veían ¡Farmea, farmea, farmea! ¡Cinema, meto! Todo en mi chat, ¡Cinema! Perdimos un grande O voy a ir a por los diamantes, ya Perdí mi grande Ok, ok ¡Corre, corre, corre! ¡Que no vayas a que vengan los malos! ¡A donde ni de Raph! ¡Huye, huye, huye, huye! ¡Apura, apura! ¡Oye, león! ¡Avisa, avisa, avisa! ¡Yo me metí dentro de ustedes, león! ¡Para ver! ¡León, por favor! ¡Te voy a pedir un café primero! ¡Oye, escúchame, escúchame! ¡Tengo siete diamantes! ¡Te debemos volver! ¡Pero hay un amarillo acá! ¡Mátese, noob! ¡Tenemos que mecharlo con todo! ¡Tenemos que mecharlo con todo! ¡Tenemos que mecharlo con todo! ¡Es bajo, es bajo, es bajo! ¡Creo que es bajo! ¡Es un noob, es un noob! ¡Es un noob, es un noob! ¡Es noob, es noob, es noob! ¡Es bajito! ¡Oye, cuidado, cuidado! ¡Mira este noob lo que quiere hacer! ¡Es un noob! ¡Es un noob! ¡Me doy filo o qué nos damos! ¡No, ya tenemos filo ya! ¡O hay filo dos! ¡Ya, armadura, armadura! ¡Armadura! ¡Filo uno! ¡Ya, ya ya ya! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! ¡Muere, LUN! ¡Muere! ¡Tengo el espanto! ¡Tengo el espanto! ¡Vamos por tu foto, tu foto! ¡Vamos por las! ¡Debemos ir por, por... Esmeralda! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! To ahí está, me da miedo... ¿Se acuerdan del juego este? ¡El juego de la vida! Ah, que tiene? Si, 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 es mejor esa guada Pero vamos a disfrutar y nos hicimos No lo estamos diciendo Mátala, 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 mátala Está aquí se llama nuestra... Es que se llama mi diamante Que se cree este enfermo Pucha, lo guardo antes que haga algo yo Ah, la mía, lo tiene en esmeralda Lo tiene obsidiana ¿Tiene obsidiana? Más traumatizados todos Concha subida, atrás, atrás, atrás Concha subida, son unos, tryhard Come, come, come Pero estamos acá por las huevas y no vamos a poder matar este... Oye Tiene obsidiana Ok, hueón, te vamos a matar Basura, muere Concha! Corre, Krab! Krab, loco, todas tus manos Vamos! Acá no hay salida, acá no hay salida Hay una técnica nomás Chiftea, para que no te vean, chiftea Vamos chifteando Vamos chifteando Vamos chifteando Amuflaje Es como cuando Como cuando te... Te tapas los oídos Te tapas los oídos y tiras un pedo Te crees que nadie escucha No, no, estamos como flores No, no, estamos como flores No, no, ven, no, ven No, no, ven Eso no es más ciego Ay, como flores malditos Se le cayó, se le cayó, se le cayó, se le cayó Todavía Se le cayó, corre, corre Un pico de diamante, un pico de diamante Imposible Si vienen chifteas Rópele su cama Si viene chiftea Si viene chiftea No, 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 no Hazte un pico de diamante Hazte un pico de diamante No, no ven, no ven No, 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 no Ahora chiftea, chiftea Chiftea para que no te vean Nos agarramos, nos agarramos Ahora, lo golpeamos y no vamos a ver por donde le pegamos Tan loco, mi tan loco Golpea y chiftea Golpea y chiftea Una, dos, tres Chifteo, chifteo, chifteo Uy, casi, casi Si, la penata es bien A uno a uno, primero a Gibson Eeeh Agarral, agarral Chiftea, chiftea A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no Chiftea, chifteo La técnica de... ¿Cómo se llama esta técnica? Técnica maldita La técnica de la actuación La técnica del... Un ching entero, ah Pero si ellos aplican también la técnica, ¿qué pasará? La técnica del limpia De hecho, el que estaba haciendo puente estaba allí, ¿cómo lo vimos? Ah, hay uno que está chisteando ¿Y por qué lo veo? Ah, no, ya estoy muerto Ya se puede ver a todos ¿Tú puedes ver a alguien, León? Ya se puede ver a los muertos ¿Dónde, weón? Ah, León, pues se puede En el puente, Dario, en el puente, en el puente ¿En qué parte del puente? Sube de frente, sube ese puente Y empieza a pegar como loco De frente, de frente, de frente, de frente ¡Pega, pega como loco! ¡Pega! ¡No hay nadie, no hay nadie! ¡Pega, pega, pega! ¡No me vas a hacer caso! ¡Tirosos! ¡Pega ya! ¡A la madre! ¡Imposible! Es un mentiroso ¡A la madre, no es tangon! ¡No trolea! ¡Uy, la gente pega, eh! ¡Te dije, ves! ¡Te dije, te dije! ¡Está ahí! ¡Su alma! Oye, pero quedan dos igual ¡Levanta al otro! No sé, don El otro está chisteando también ¡Su alma está por ahí! ¡Wiii! ¡Ven, ven, ven! ¡Ya lo viste! ¡Dejó de chistear! Uy, están haciendo trucos Son... Están pensando en la técnica del ninja Uy, no vale usar... Son de con hoja Están usando la técnica del ninja Acá, gente, en este cerebro Hay un hueón corriendo Acá hay un hueón corriendo Está corriendo ¡Joder no chiste! Este cerebro es muy tránsano Esos dos y nosotros, ¿no? Sí, pues igual quedamos nosotros ¡Uy, que pendejo! ¡Me asustaste, hueón! ¿Cómo estabas atrás mío? Uy, ya no lo veo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no lo veo! ¡Ya no lo veo! ¡Ya no lo veo! ¡Uy, chavales! ¡Oh! ¡Uf! ¿Quién se cayó? Es que por un segundo, por un segundo Este... No se ocultó ¡Leonquederaf! No, fue de gran ayuda De ver los invisibles Bueno, para percibir los invisibles ¡Hala, madre! Estoy full diamante, gente Full diamante, yo Oye, ¿y entra el otro? ¡Ahí, el último! ¡El último! Pucha, sí está invisible, pero de verdad ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo de verdad era posible? Fue invisible Si encima de eso shistean Y él se ve ¿Por qué me llega un mensaje en rojo? ¡Está prohibido cross team! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¿Verdad, no? ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Está invisible de verdad! ¡Cómo es posible eso! ¡Ja, ja, ja! Sí, está invisible encima de shistean ¡Son dejas de existir! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¡Se me la vio! ¡Madre mía! ¡Nos bañaron! Ni cagando ¿Tú te puedes mover? No, no me puedo mover tampoco ¿Qué pasó? ¡Puta! ¡Nos bañaron! ¡Puta! ¡No lo veo en el server! ¿Por qué? ¡Nos bañaron del server! ¡Por qué no! ¡La técnica no se puede usar del server! ¡Demasiado! 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 ¡Trague en Jarena esta técnica! ¡Esta técnica no se puede! ¡Muy OP! ¡Dice! ¡No vale! ¡Mucho poder! ¡Se cayó Highpixel! ¡Ah! ¡Se había cayó Highpixel! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Todo votó! ¡Mucho poder! ¡Que raro! ¡Ese! 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 ¡Ya no es la presencia! ¡Ese es la ausencia! ¡Sí! ¡Porque no hay nadie! ¡La ausencia! ¡Ya mucho! ¡Fui! ¡Fui el único que quedaba adentro! ¡La ausencia! ¡Este cuando eres invisible es la ausencia! ¡Ah! ¡Ya! ¡La técnica! ¡Es verdad! ¡Gané! ¡Claro! ¡La técnica, la ausencia! ¡No hay entrenamiento! ¡Gente! ¡No hay entrenamiento! ¡Pues! ¡Manden! 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 ¡Ya! ¡Ya acabo! ¡Ya! 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 Mandelín, 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 mandelín Espera, espera, espera ¿Qué tal estuvo el concierto? ¿Tú qué fuiste? No sé por qué no fuiste, León ¿Fueron los dos? Sí, yo también fui ¿Por qué no avisan? Yo quería ir, me había olvidado que había concierto de Libidon León, güey No, la verdad es que No te decimos ya nada porque siempre que nos dice algo No dice que no No decimos nada Ay, dime nomás Ahora te voy a esperar el de Amem No hay de Amem ¿O sí? No sé ¿Sí va a haber de Amem? Ojalá, pero no sé A mí no sé si te concierto, pero hasta en la calle, güey Sí, güey Se van al Kennedy ¿Ustedes han hecho gárgaras con Ica-Cola alguna vez? Yo he hecho gárgaras para entrar a Ica-Cola Y me dieron mi comercial ¡Ya! Ya a ver Estoy poniendo Escuchen Fruta, verdura Historia de terror corta Llegué tarde porque Nombres y apellidos O apellidos Lugares para esconder un cuerpo Streamers Frases de albañil Para ligar Nombres, nombres Nombres de videos Palabra de seis letras Esta es la tabiola Palabra de seis letras ¿Por qué me salen en tendencias nalgonas? ¿Nalgonas? ¿Por qué será? Raro ¿Qué es esto? Yo no sé qué me sale en tendencias ahorita A mí me sale Remeica Angie Gareca Freddy Urgente Verapolastri Reina A ver Ahí le paso a Lí No vayan a compartir porque si se pueden meter la gente ¿Y cómo lo voy a mostrar? ¿Dónde pasó eso? No, pues primero entra y cuando ya entremos ¡Hala! Madre, cuánto tiempo está flaca ¿Se ve en la pantalla? No, 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 no O sea, primero entra Puta, pero el loguea de Pequín es Finch Yo soy Finch Pero no, 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 no Entra, entra, entra Claro, creo que acá no tiene ese nombre Así que ya